De esta forma, por segundo día consecutivo, personal de la Municipalidad de Trujillo llegó hasta la Avenida El Progreso en inmediaciones del Mercado Lermelinda para retirar las estructuras de los comercios ambulantes. Sí, efectivamente han realizado, pero en muchísima menos cantidad que el día de ayer. Y como usted puede ver, a través de sus cámaras, en realidad estamos haciendo constantes con este trabajo para poder generar la costumbre mal implantada en el comerciante de que esto no es un derecho de ellos, esto es el derecho del ciudadano de tener una vía pública libre y despejada. Sin embargo, en horas de la mañana los vendedores se habían instalado nuevamente en esta parte de la verma central. Ellos reiteraron que volverán a ubicarse en la zona. ¿Llevaran a otro sitio? Sí, ¿por qué no? Pero que nos lleven, ahorita nos botan, pero a ningún sitio no se ofrecen que nos van a llevar. Nosotros barremos, en la noche lo dejamos todo limpio, todo limpio, tenemos que pagar para que lo lleven a otro sitio. Que ayer después que ustedes se han ido, los han quitado todo por abajo, han esperado que todas las cámaras se vayan para que hagan su... ¿Se han incautado sus productos? Sí, bastante por acá. Tenemos hijos, tenemos deudas que pagar y no podemos dejar de trabajar, además no tenemos dónde ir. Incluso esta madre de familia señala que durante la primera intervención le quitaron sus productos y hoy tuvo que prestar dinero para volver a comprar. Entre lágrimas pidió que los reubiquen en un lugar donde puedan seguir vendiendo. Lo que queremos es que nos dejen, siquiera unos días somos todos madres de familia, no tenemos ayuda y yo tengo a mi hijo que estudia en la universidad y yo me mantengo con dos sacos, un saco de zanahoria. Yo quiero que siquiera nos ayuden, por lo menos, siquiera unos días más. Algunos compradores pidieron que la intervención se haga, pero de tal manera que nadie se vea afectado. Que le reubiquen en otro lado, porque usted sabe que de eso también se mantiene la... no mantenemos prácticamente, porque si no hubieran ellos tampoco nosotros haríamos un mercado. Por supuesto, si están en otro lugar donde ellos estén más cómodos, que tengan mejores servicios, tanto para ellos como para uno, pues sería maravilloso. Cinco patrulleros llegaron al lugar para resguardar la zona y hacer cumplir la orden de la comuna de Trujillo. Desgraciadamente nuestra función es esa y estaremos todos los días acá hasta que ellos puedan cumplir. La idea es que ellos entiendan que es por su bien y no es por el bien de nosotros. Bien, al parecer se ha registrado una greja. Acá la policía está interviniendo. Dos vendedores ambulantes se habían agarrado a golpes. Esto es lo que quiere evitar la policía y las autoridades municipales en esta parte de la avenida El Progreso, cerca al mercado de la Hermelinda, donde a diario vienen muchos compradores para abastecer los mercados de la ciudad. Esta es entonces la situación el día de hoy, tras una orden de desalojo del día miércoles y que los comerciantes han retornado. En tanto, informaron además que cerca de 80 establecimientos comerciales que no tienen licencia de funcionamiento ocupan el área pública. Es el segundo día del trabajo. El equipo de licencias ha logrado infraccionar a 12 locales, de los cuales venían trabajando sin licencia de funcionamiento y otros venían ocupando la vía pública. Erradicar por completo la informalidad en la zona, buscan las autoridades, teniendo en cuenta además que la presencia de roedores e insectos abundan en el lugar, lo que pone en riesgo la salud pública. Las estructuras de madera y costales amarrados a los postes de luz también son una bomba de tiempo.